En conmemoración al nacimiento de Violeta Parra, se estableció el 4 de octubre como el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Y para sumarse a esta celebración, la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Teatro Regional del Maule abrieron una invitación a las músicas y músicos de la región a desarrollar propuestas artísticas para ponerlas en escena el mismo viernes 4 de octubre en una gala regional que se llevará a cabo en el TRM. El Teatro Regional del Maule con la Orquesta Clásica del Maule y junto con la Seremia de la Cultura, las Artes y el Patrimonio celebran el Día de la Música Chilena. Este programa fusiona la música dota con la música popular de raíz y folclórica de nuestros artistas regionales. Las y los seleccionados deberán estar registrados o podrán registrarse en el Catálogo de Artes Escénicas y Música del Maule con sus datos actualizados al momento de postular, junto con completar el formulario en línea. Deberán adjuntar el formato digital las canciones o composiciones propias y o cuyos derechos de interpretación posean y que proponen representar en escena. Las bases para poder participar en este proyecto ya se encuentran disponibles en el Teatro Regional del Maule y invitamos a todas las bandas solistas de la región que quieran participar, que puedan ingresar a nuestra página web www.teatroregional.cl, descarguen, revisen las bases y puedan acompañarnos en esta celebración del Día de la Música Chilena. Las y los intérpretes seleccionados contarán además con arreglos musicales que serán interpretados junto a la Orquesta Clásica del Maule, el encostable del TRM y que cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. www.cultura.gov.cl y www.teatroregional.cl. Hasta el día 21 de julio a las 23.59 horas. Postula con tu agrupación. Te esperamos. El Comité Evaluador estará integrado por un director invitado de la Orquesta Clásica del Maule, el director artístico del Día de la Música y los músicos chilenos en la región del Maule. Un ganador del Festival Pablo de Roca de ediciones anteriores y un representante del TRM o de la Ceremi de las Culturas, este último sin derecho a voto y actuando solo como secretario de actas.